¡SÁCATE! Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 31 de marzo Ya es la 1 de la tarde, les quería decir buenos días o buenas tardes Ahora uno, ya no lo sé Yo me bañé Me arreglé, o sea, me hice como Dos colitas y me puse aretes Me puse ropa de hacer ejercicio Aunque no voy a hacer ejercicio hoy O bueno, no lo sé, o tal vez, quién sabe Este, porque siento que me ayuda muchísimo cambiarme la pijama Yo siempre he trabajado desde mi casa Y siempre paso todo el día en pijama Pero no sé si es por el tema de la cuarentena De que uno sabe que está encerrado Como que mi cerebro está trabajando de manera diferente Y siento que colocarme otra ropa me ayuda Entonces, también hoy amanecí demasiado entojada de comer dulce Tenía ganas de comerme un cinnamon roll Así con full canela, recién hecho, rico Me metí en globo y en estas aplicaciones Mujerips y todo Para ver si Cuánto costaba el envío de unos cinnamon rolls De cinabón Y resulta que cerraron No O sea, cerraron temporalmente por esta cuarentena Pero es como Puta madre Y ahora qué hago yo con este antojo que tengo Pero, o sea, vi waffles, vi donuts Y no, yo quiero lo que no hay Es como hace días, yo tenía ganas de comerme una Big Mac Porque sé que no está trabajando McDonald's Entonces, nada Lo que voy a hacer Es intentar hacer mi cinnamon En mi caso Porque creo que tengo todos los ingredientes Tengo que ver porque sé que eso es como hacer pan Pero es como hacer un pan de jamón Pero en vez de jamón y todo Le pones azúcar, le pones canela Lo enrollas y lo picas en cuadritos En teoría suena fácil I don't know Vamos a ver si consigo la receta Y si tengo todos los ingredientes Si no, cancelados estos planes Vamos a buscar Vamos a buscar Receta Dina Un rolls Ay, me dio hipo Si tenemos todos los ingredientes en la casa Pero lo que me faltaba, tengo hipo Pégueme un susto No No sirvió No sirvió tu susto El azúcar No tengo el azúcar ¿Cómo se llama? Morena Ese no tenemos Pero no creo que sea necesario Azúcar es azúcar Tenemos Mantequilla O margarina Tenemos la levadura Tenemos La canela molida Tenemos La leche Pero leche es porbo Harina Pero yo creo que vamos a tener que hacer como la mitad de la receta Porque a todas le sale un montón de rollo Si no, vamos a comer tanto Ah, los huevos Los huevos habría que dejarlos afuera Pero no importa, yo soy buena calentando huevos La producción acaba de decir que no le agarre estos huevos Que son grandes, que le agarre los huevos chiquitos Yo no sé, Samu Yo no sé Vi una receta en internet que era de 14 roles Y lo que hice fue dividir la masa como en la mitad Para que solo sean 6 Es que vamos a ver Es la primera vez que vamos a hacer esta vaina Y no quiero dañar un montón de producto como tal Entonces 6 está bien Y si hago 14 me los como y los 14 Y tampoco es la idea Ok, aquí tengo mi super duper peso Y voy a empezar a medir los ingredientitos De comunicación Sácate Bájate, pica Ok, ya tengo la leche lista Lo que voy a hacer es que la voy a entidiecer en el micro Ya yo sé más o menos como es la dinámica de hacer roles No porque nunca los haya hecho Pero es más o menos como hacer pan de jamón Y ya hemos hecho varias veces pan de jamón Entonces ya tengo la leche tibia Lo que necesito ahora es agregarle el azúcar Y la levadura Para que esta se actere Y esta es la levadura aquí Ay, se está fregando Esta de acá La concha ya en el supermercado En la parte donde está la repostería La vamos a echar en la leche Y esto huele medio feo Y la vamos a mezclar Sacarraca, 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 sacarraca Y la leche con la levadura la dejamos reposar unos 10 minutillos Pero la vamos a tapar para que en oscuridad sale mejor La tapamos y la bendecimos para que salga bonita Mi mesa de amasado lista Que es la misma que utilizamos para poner el visor de la computadora Hay que poner la harina Con la sal Y mezclarla Así que este Vamos a buscar la sal Pero no la busqué A ver, es muy importante Que la sal No la coloquen con Con la mezcla Del azúcar y la leche Porque no sé por qué Pero la sal hace que no La levadura no crezca En cambio el azúcar sí A ver, ya pasaron Los 10 minutos Y miren como está ya la levadura Activa Ella está activa Entonces lo que vamos a hacer Es que aquí vamos a hacer como un huequito Vamos a meter la levadura aquí Y vamos a empezar a mezclar Voy a hacerlo primero con una palita de madera Para no llenarme tanto las manos de De la masa Que digamos que está un poco ya antiviecido Y ahora sí es momento de ensuciarnos las manitos Obvio, lávanse bien las manos Ya no hay que explicarles cómo se lavan las manos Porque ya están Con todo este tema del virus Ya estamos más que claros De cómo es que se Se lavan las manos Es importante que la masa La mesa también la La enalina envía Y la limpien bien También es importante que coñacen un poquito la masa Y le den su vergajazo Para aquí creo que es para que se hacía el Dice, tengo algo así de la masa No estoy muy segura Pero esto es una buena termita Si ya estás harta de De tu esposo De tu esposa Piensas que es él Y le haces O la persona que te caiga más Y es lo que tú Ok, la masa se te tiene que ver más o menos así Así más o menos Y lo que tenemos que hacer ahorita Es dejarla reposar Más o menos una hora Entonces en el mismo pote Que estábamos mezclando al inicio Le vamos a poner Le vamos a echar Pero un chorrito de nada A toda la masa Este es para que No se Como no se seque Así Le vamos a poner un film Y encima un trapo Y la vamos a dejar en un lugar Que sea bastante caliente Que igual aquí es en cualquier lado Para que ella crezca Ella tiene que doblar su tamaño Más o menos Dos horas después ¿Qué les puedo decir? Estoy bien pendeja Puse el temporizador Y nunca le de iniciar Entonces yo decía Uy, pero que bestia La hora ha pasado lento Ya pasan como dos horas Pero bueno Aquí tenemos la masa Ok, ahora lo que tenemos que hacer Es otra vez Espolvoreamos un poquito la mesa Pasamos la masa Otra vez a la mesa Y la amasamos un poquito Para quitarle el gas Ok, ahora lo que vamos a estar haciendo Es Extender la mazo La mazo La masa Son las cuatro y media Y parecen como que fueran las seis La tarde Pero tiene una pinta Que va a llover Que te cagas Que te cagas Ok, ahora lo voy a enrollar Pero no sé si enrollarlo así O así Tenemos como un burrito De roll de canela Entonces ahora lo voy a cortar Para ponerlo en una bandeja Y ahora sí cocinarlos Cuatro dedos Y cuatro dedos Serían un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete rolls Ahora voy a buscar un lugar Para ponerlos Para calentarlos Para cocinarlos Ok, voy a hacer un grado más de dificultad De este tema Del cinnamon roll Porque no quiero prender el horno Me da mucha flojera Y tengo un air fryer Y un air fryer es casi un horno Entonces tengo este tazoncito acá Que me entra Perfectamente en el air fryer Entonces lo que voy a hacer Es que voy a calentarlo Y voy a intentar hacer un roll Para ver como me sale Si funciona Las hago todo uno por uno Ahí no importa que me tarde más Pero Para no prender el horno O si no Prender el horno Y que flojera Igual todo esto Yo lo estoy haciendo uno por uno Porque ya Como la parte de adentro Del air fryer Está bastante desgastada Y no quiero ponerlos directamente Si hubiera tenido como papel encerado Hubiera forrado todo Y hubieran entrado Por lo menos unos 3, 4 Entonces Este es de prueba Esperemos que salga Procen los dedos Por mi No les pasa a ustedes Que cuando les provoca Hacer algo de dulce Una torta Galletas Lo que sea Demoran tanto haciéndolo Que ya cuando lo van a comer Se les quito las ganas O sea Ya yo estoy harta Tengo calor Empezó a llover Tuve que cerrar las ventanas Y este horno Lanza aire caliente En vez Estoy cocinando Junto a mis roles Y ya no quiero comer roles Después de haber estado Todo el fucking día Haciendo esto Ya están listos Que voy a aprovechar De que están super calentitos Voy a agarrar este Y voy a probar Así que ha llegado la hora La verdad Quiero que de todo De que haber echado Más azúcar A la masa Me falta como Más sabor a azúcar Voy a llamar a la producción Para que lo pruebe ¡Gordo! Ven para que pruebe ¿Puede dejar el cookie Un huevo aquí tú un rato? Niño ¿De cuántos años tienes tú? Dos suficientes A ver qué puedo pago ¿Y te debo la azúcar Bueno, me quedo grande Pero igual le falta como azúcar ¿Verdad? Siento que la masa Quedo poco dulce Quedo muy neutra ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Pero están cocinaditos Quedaron grasos Y yo sé que los grises No está bien Prueba En buena receta Está buena Y no te puedes ir a jugar Bebichito bonito Bebichito Y bueno nada chicos Este ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Denle un like Suscríbete a mi canal Si no te ha hecho súper fácil Dándole un botón Sabe que dice suscribirse Recuerda que yo subo videos Todos los días A las 12 Medio día hora ecuador En este vlog de la cuarentena Y si tienes por ahí Un amigo guapo Que ya no sabe qué ver en internet Pásale estos videos Para que se divierta junto a nosotros Y si tampoco me has seguido En mis redes sociales Como lo es Instagram Y TikTok Sigan por ahí Porque siempre complico Un montón huevadas Yo te mando un beso enorme Donde quieras Nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye Bye bye